Seguimos aquí en el canal OZ Producciones presentándoles la entrevista a el ángel de la música ranchera, gran exponente del folclor norteamericano, del mexicano, interpretado por este salvadoreño. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. También le invitamos para que descarguen desde la Play Store a su dispositivo Android la aplicación La Superior Estéreo y disfruten de 24 horas al día de una maravillosa programación. Mil copas de vino, una canción buenísima, maravillosa. Bueno, ¿cómo llega esta canción a sus manos? ¿Y en qué momento se dispone a grabarla? Cuéntanos un poquito sobre los pormenores de la grabación de esta canción. Bueno, esta canción es una letra de su servidor. No me costó y sí me costó. ¿Por qué me costó? Porque es una vivencia. En esa parte me costó muchísimo. Pero a la misma vez fluyó, recuerdo que a mí me inspira mucho el ir manejando en carretera y ir solo. Entonces, pum, de repente una idea o un sentimiento que traigo acá, lo saco y traigo el celular. Y en lugar de escribir, nomás le pongo la grabadora y la dejo ahí. Entonces, no recuerdo para dónde iba en estos momentos, pero sí iba en carretera. Y pues yo estaba partido en mil pedazos. Como dice la canción, mil copas de vino. Y me salió, me salió como en términos de unas dos, tres horas que iba en la carretera. Y obviamente acomodándole ahí, esta palabra no va. Entonces, así fue como salen mil copas de vino. Es una vivencia. Lastimosamente pasan cosas en esta vida que no todos estamos exceptos de que nos pasen. Entonces, esa es la realidad. Mil copas de vino es una vivencia del ángel de la música ranchera. Claro, ¿de un amor de cuántos años? Más o menos de siete o ocho años. Pero que significó mucho. Y quedaron momentos bonitos. Momentos, este... Los mayores, los más grandes, muy bonitos. Pero que al último quedaron los más feos. Claro. Entonces, al último... A veces lo que uno recuerda es lo más feo. Entonces, de ahí no hace mil copas de vino. Y según lo que dice la canción, pues le dejó prácticamente el corazón pulverizado. ¿Ya está reconstruido? Pues estoy en esas todavía. Este, todavía no. Honestamente todavía no. Ok. Honestamente todavía no. Pero creo que nadie se ha muerto de amor. Entonces, sigo en la lucha, sigo sanando, sigo bregando con eso. Pero sé que un día por ahí alguien va a llegar y va a terminar de sanar y de cicatrizar las heridas que todavía están ahí. Y es que si le hace así con el dedito, pues todavía sangran. Entonces, pero estoy mucho mejor ahora. Seguro que sí. Va a salir de esta situación y muchas personas que tienen penas de amor lo van a hacer. Cuando interpreta esta canción, especialmente Mil Copas de Vino en el escenario, se le enchina la piel, se le rasga la voz. En ocasiones siente que no puede interpretarla por los recuerdos o la saca adelante en sus presentaciones. Es una sensación muy bonita, pero a la vez complicada. Porque uno como artista tiene que dominar esa parte. Porque, por ejemplo, al principio, ahora ya tengo cierto tiempo que puedo decir, bueno, la canto y no duele mucho. Pero al principio, a los primeros días, eso no, 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 eso se quiebra cualquiera. Entonces, hay que saber dominar esa parte. A lo mejor la voz desgarra un poquito. Pero el público en sí no se tiene que, si se entera, pues que se entere que es ya de veras, ¿no? Y si eso ayuda, pues mucho que mejor. La verdad que a mí me ayuda a interpretarla. Creo que la interpreto con mucho más pasión, más coraje, más despecho. Le pongo el alma, le pongo el corazón. Y no solamente el alma, el pecho, la voz, el talento, sino mucho profesionalismo. Mi querido Ángel de la Música Ranchera. Viene la canción Tres Segundos, ya culminando prácticamente la entrevista. Esta canción de José Antonio Hernández, el papá de Franci. ¿Cómo llega a ella? ¿Cómo se conoce con él? Y bueno, ¿en qué momento se decide grabarla? Tres Segundos es una canción del gran compositor José Antonio Hernández. Creo que por ahí me vio en redes sociales y no estoy mal. Y al parecer hubo contacto con mi manager de alguna forma. Y por ahí le pasó ese tema. Y mi manager me lo dio. Obviamente le digo, claro que me encanta, me gustó. Y bueno, yo orgulloso y agradecido con él, con Dios, por haberme dado la oportunidad de grabar ese tema. Ahorita estamos promocionándolo y creo que está gustando muchísimo. Así como Mil Copas de Vino. Nada más que Mil Copas de Vino como que es un poco más cantinero. Y este es como más suave, más bonito. Entonces, sí, la verdad que muy agradecido con el maestro. Bueno, yo me he puesto en la tarea de escuchar esta canción muy bien. Y la canción es bastante particular en la interpretación. Porque usted eleva la voz en un tono supremamente alto. Y la baja casi que en menos de un segundo para seguir con ella. Él la quiso así. ¿Usted habló con él para hacerle un pequeño vuelco a la interpretación de la canción? No, la verdad que me mandó la maqueta y obviamente él tiene su estilo. Y le dije a mi promotor, le digo, ¿sabes qué? Yo le voy a dar un giro totalmente distinto. Ojalá que le guste. Vamos a esperar que le guste. Porque creo que él está un poquito, su tono es un poquito más arriba. Pero yo quise darle como esa, como esa, bajarme un poquito más. Y darle un poco más de grosor a la interpretación. Y creo que lo logramos. Me acuerdo que el maestro estaba, oye, ¿qué pasó? Sí, sí, sí se va a grabar. Y oye, ya se grabó. Y yo le decía a José Ver, no se le enseñe. No se le enseñe todavía hasta que la saquemos en la plataforma. Pero cuando la escuchó me dijo la verdad que le había encantado. Y creo que es un muy bonito giro que le dimos sin perder, obviamente, lo que le había dado. Pero sí, obviamente, si escucha la maqueta de él, la mía, son canciones totalmente distintas. Trato siempre de darle mi sello a una composición de otro, bueno, de un grande como él. O de quien me dé a mí una letra. Qué bueno. Y ya están charlando para usted obtener otras letras de él y llevarlas a estudio. Sí, de hecho, esa misma semana o dos semanas después, hemos estado en comunicación. Me habló por ahí, me presentó otro tema. Y me dijo que estaba escribiendo otros temas para mí. Entonces, vamos a dejar ver cómo camina, cómo camina mil, perdón, tres segundos. Y luego vamos a estar grabando también de él. Hay otro escritor de apellido Espina. Hay otro más por acá en Colombia también que vamos a grabar de él. Pero sí, por supuesto que el maestro sigue escribiendo para mí. Eso es lo que me dijo. Me presentó, creo que fueron dos en esa llamada que me dijo. Y me encantaron, me gustaron. Excelente. Bueno, como dice el ángel de la música ranchera interpretando la canción Tres Segundos de la autoría de José Antonio Hernández, aquí en OZ Producciones y en la Superior Estéreo. Desde hace tiempo espero que me hables con franqueza, que me digas de plano lo que sientes por mí, que me digas de frente si en verdad me has querido, que me digas de plano qué papel juego aquí. Porque esos tres segundos ya los estoy contando y aunque me esté muriendo, hoy de amor yo por ti, ha llegado el momento que me digas de frente, que me digas de plano lo que sientes por mí. Y ahí está, tres segundos con muchísimo cariño para ustedes. Tres segundos, una obra de José Antonio Hernández en la voz de El Ángel de la Música Ranchera, aquí en las instalaciones de la Superior Estéreo y el canal OZ Producciones. Pues El Ángel de la Música Ranchera, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Colombia por siempre y las puertas de nuestra estación siempre estarán abiertas. Dios me lo bendiga y que siempre le vaya muy bien. Gracias, gracias de verdad una vez más a la Superior Estéreo, a usted señor Otoniel, de verdad mi cariño, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento eterno. Gracias por el apoyo. Es El Ángel de la Música Ranchera, cantante nacido en El Salvador, que a temprana edad salió para los Estados Unidos y allí ha hecho su gran carrera musical. Tiene varios éxitos en su haber, canciones que están recorriendo las plataformas musicales de Internet. Ha estado en nuestro país haciendo presentaciones en el Eje Cafetero y espera volver para hacer presentaciones en diferentes partes del territorio colombiano, en diferentes ciudades. Muchas gracias a María del Carmen, a José Eber por el contacto con él para la entrevista con este gran cantante nuestro, El Ángel de la Música Ranchera. Sus canciones las puede encontrar aquí en la plataforma YouTube y también las puede escuchar en la emisora La Superior Estéreo, www.lasuperiorestéreo.com. Descargue nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de una grata programación. Con gusto y cariño les ha presentado Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima, muchas gracias y no olvides suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de nuestros contenidos. Hasta la próxima, muy amables. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti. La música latina en su máximo nivel en una emisora.